¿Qué es el trabajo de la provincia de La Rioja? Nosotros en Palpalada, en ese tema, estamos trabajando a conciencia ya que ha habido muy pocos casos en este departamento. Sí, digamos, se está haciendo un trabajo en forma articulada con el hospital y otros sectores que conforman la municipalidad a través de la campaña de descacharrado, a través de la participación de varios sectores, digamos, de la comunidad con respecto a la problemática del dengue, ¿no? Este año nosotros hemos registrado cinco casos, digamos, del año 2020, siendo, bueno, uno de los municipios con menor caso que con referencia a lo que es Capital y lo que es Esterizo. ¿Le seguimos pidiendo al vecino su compromiso en el descacharrado, en que tenga la limpieza de sus hogares para que no se propague el vector? Sí, seguimos, digamos, insistiendo en la necesidad de que el vecino limpie sus patios, limpie sus domicilios, que cuide en realidad la manzana, porque está el compromiso personal de limpiar mi patio, pero si el vecino de al lado no lo limpia, el mosquito igual persiste al lado, entonces que hay que ser, vigilar, digamos, que todos los vecinos trabajemos en conjunto, porque, digamos, es la única forma de eliminar a la Edehaegypti, porque recordemos que la Edehaegypti tiene un alcance de vuelo de 50 metros, o sea, que si yo tengo mi patio limpio y mi vecino no tiene esa responsabilidad, hay que incentivarlo a decirlo a hacerlo, porque igual, digamos, el mosquito persiste en la manzana donde yo vivo.